Esto también ha sido como clave porque por ejemplo aquí estamos hablando de un tema súper denso que es la inflación. Bueno, más allá del contexto de esta foto que es como de esta, es diciendo, bueno, el tipo del DALE está diciendo que la inflación está subiendo por la comida y ese es un tema que si uno lo ve en una tabla la gente dice como what, pero nosotras decimos bueno, vamos a hacer un medio para hablar de eso y eso también ha sido muy chévere y la gente lo ha tomado muy bien porque es como que rompemos esas barreras de bonos, el tema de economía tenemos que ser muy serios. Bueno, pues no, muchas gracias por las personas que están por ahí conectadas, que nos están viendo en Zoom, los que están obviamente aquí de manera presencial, gracias por venir e interesarse en este proyecto que nos tienen muy felices. Somos tres chicas, pero bueno, yo les voy a contar cómo empezó todo porque creo que ahí es que empieza como la magia de todo este proyecto que se ha convertido en un reto para nosotros. Bueno, esto empezó por un tuit. Es gracioso porque, bueno, yo soy periodista económica, llevo ya siete años trabajando en medios de comunicación y en ese momento yo estaba trabajando en portafolio, en el guía del portafolio, que es pues contenido muy especializado para una gente muy técnica que habla de economía. Y yo estaba poniendo la reforma tributaria que, digamos, que detonó todo el estallido social, no sé si se acuerdan, la de Carrasquilla, entonces, pues eso generó un paro nacional. Y lo que yo veía era que había una desconexión muy grande entre lo que yo estaba viendo, digamos, entrevistando a los economistas, al mismo ministro de Hacienda, como viendo lo que estaba proponiendo la reforma y lo que la gente estaba en la calle exigiendo era una cosa totalmente distinta. O sea, había un, digamos, una falta de información, como un teléfono roto entre lo que la gente salía en las calles y estaba entendiendo, que no necesariamente tienen que saber de economía, y lo que, digamos, un medio como en el que ellos trabajaban, escribíamos. Entonces, yo simplemente ahí, pues como que en esa época, pues ahí, bueno, yo tuiteé y ya, puse como, me da un poquito de sazón la cantidad de información que hay en la reforma tributaria, pese a que hay periodistas y analistas juiciosos tratando de explicar la cosa. Entonces, yo simplemente voté una pregunta muy suelta, dice, ¿quién se apunta a buscar una forma de explicar y a desmentir tanta cadena falsa en redes? Yo voté esta pregunta, ¿quién se apunta a buscar una forma de explicar y a desmentir tanta cadena falsa en redes sociales? Yo no sé si a ustedes las tías les mandan cadenas de WhatsApp y en esa época esa vaina estaba disparada. Y a mí mis tías me mandaban, yo tenía un grupo de mi familia y yo decía, pero tía, esto no es, usted por qué está diciendo eso. Entonces, yo como que en WhatsApp le decía, oye señora, no, esto no es así, esto es falso, esto es mentira. Y entonces, yo ahí simplemente pregunté cómo llegarle a la gente de la misma manera en la que se difunde y se mueve una cadena o imagen falsa en WhatsApp, ¿sí? Creo que esta discusión debe ser de todos, o sea, la reforma tributaria, pero con más información clara y precisa. Yo soy un lento voto de eso. Pues eso, como que la gente se emociona el resto con el tío, sobre todo porque me seguía como economistas y gente que está como muy metida en el cuento. Y respondió mucha gente como, sí, hagamos algo. Entonces, por allá salió alguien diciendo, no, tienes que hacer memes de piolín, a ver si las tías les pega la vaina, no sé qué. Entonces, como que simplemente yo puse eso y estas colegas que son las que con las que estoy en este proyecto, que es Angélica Benavides, Angélica Gómez Benavides y Valeris y Fuentes, ellas también son periodistas económicas, no éramos así como las mejores amigas del mundo, simplemente nos conocíamos como, pues, del trabajo. Y ellas me respondieron, como, sí, hagamos algo. Y yo, bueno, sí, pues no sé qué vamos a hacer, pero hagamos algo. Por allá un profesor de los Andes de economía dijo, sí, hay que hacer algo, no sé qué. Nos reunimos, esto fue el 17 de abril, nos reunimos, pónganle al otro día, el tipo dijo, yo no sé nada de comunicación, ni de imagen, ni nada. Yo les aconsejo, pues, como el contenido y ya, pero ustedes miren a ver qué hacen. Nosotras, bueno, listo, yo abrí un grupo en WhatsApp, Economía para la Gente, se llamaba el grupo. Yo decía, bueno, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a votar ideas así como brainstorming por WhatsApp de los nombres, como en la ocasión, es que, sí. Y Valeria dijo, bueno, esto no era para la people, pues, mal escrito, digamos, como en español, y nos traslisto de una. Entonces, después de eso, bueno, pasamos por un proceso, no encontré las imágenes porque les quería mostrar la primera, íbamos a hacer un carrusel en Instagram, nosotros dijimos, hagamos Instagram y tú, ya, Facebook nadie lo usa, o sea, nosotros no usamos. Y empezamos, nos metimos a Canva, a decir, bueno, hagamos un carrusel, eso nos quedó re feo, pues, como aburrido y nosotras no. Y entonces Valeria, que es una de las que está como detrás de la imagen de este proyecto, que piensa mucho en nuestra imagen, ella dijo, no, esa vaina, o sea, nosotros no vamos a hacer una cosa así aburrida porque es un tema duro y no podemos, pues, mostrarlo como tan aburrido y tan cuadriculado como siempre. Y eso dio resultado a nuestra, pues, que se pueden sismociar ahí en nuestro Instagram, Economía para la People, pues, tenemos un, este es como un patatazo, el fit, un fit súper colorido de temas duros. Y la manera en la que nosotros le llegamos a la gente es de dos formas. Uno, es pues, como se dan cuenta los colores, son súper brillantes, como llamativos, no sé qué. Y también el lenguaje, que es como la segunda parte de este, de este proyecto y como de lo que ha hecho que la gente se interese tanto en lo que nosotras estamos haciendo. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿Petro quiere echarle mano a nuestras pensiones? Véngale cuenta. Y nosotras, con un lenguaje muy sencillo, tratamos de traducir todos esos, digamos, todos esos tecnicismos que uno ve. Y si ustedes se meten a una sección de economía de un periódico, pues, puede ser de un periódico general como El Tiempo, El Espectador, uno lee esa vaina y eso es tan chino, ¿sí? Y nosotras, como nosotras escribíamos en chino, nos dimos cuenta que había un, digamos, una diferencia. Incluso la gente, nuestros primos, amigos, ahora como usted, yo no entiendo lo que usted está escribiendo en sus notas. O sea, esto es muy raro. Y nosotras, bueno, vamos a bajar ese lenguaje y que todo el mundo sepa temas de economía que son temas muy complejos, pero que nos importan a todos y que nos afectan a todos de alguna manera. Entonces, y bueno, y también hacemos menos. Entonces, bueno, esto fue como un hito, digamos, en el proyecto y es que, bueno, primero los de Twitter nos buscaron y nos dijeron nosotros queremos destacar porque, digamos, que el proyecto tomó muchísima más fuerza en Twitter. Nosotros en Instagram en este momento tenemos como 22.000 seguidores, pero en Twitter ya vamos a llegar a los 40.000. Y en Twitter eran hilos con una imagen, digamos, como la que ven aquí, digamos, esto es como el gancho. Y hacemos un hilo con muchos GIFs. Bueno, que no tengo fantasías de los GIFs, pero pueden meterse a Twitter y buscarnos en Economía People y ahí pues pueden chismosear. Y entonces los de Twitter nos dijeron, bueno, nosotros queremos destacar su iniciativa y ellos hicieron como una cosa muy de, pues como de PR con periodistas. Y para nosotros fue muy extraño porque nosotras somos periodistas, las tres somos comunicadoras sociales, periodistas, no somos, pues, expertas en Economía. Una de nosotras, Angélica, tiene una especialización en Economía y pues lo que sabemos es lo que hemos aprendido en parte como ciudadanas. Porque uno como periodista llega a una sala de redacción y uno se encuentra con una realidad y digamos que la aproximación a la información es como de un ciudadano. Un ciudadano que aprende a buscar y a preguntar cosas. Y en el fondo nosotros somos como el puente entre lo que sucede en, digamos, en círculos de poder, como en la política, en la economía y bajar eso a, pues a la gente, a los ciudadanos que nos importan ciertos temas. Entonces, pues, esto fue como una nota, una página entera, pues, en El Espectador que salió como en marzo de este año. Y eso fue, pues, un impulso para nuestro proyecto muy importante porque la gente empezó a, pues, a creernos más y a reconocernos. Además, pensaban que éramos hombres y pensaban que éramos economistas de los antes, y ninguna de los antes. Entonces, entonces, digamos que el proyecto empezó a tomar como este impulso y la gente nos empieza a consultar. Es muy chistoso porque llega gente que nos dice como, ay, no, es que tengo una tarea de Economía, ¿me puedes ayudar? O sea, y nosotros, sí, señora, bueno, entonces sí, o sea, como que es como, y como que la gente nos está buscando, incluso colegas periodistas que cubren la fuente y que conocen la fuente, me dicen, no, es que yo me meto a la página para saber una vaina que yo no sé cómo explicar en mi nota. Entonces, esto ha sido como, como muy, muy importante para nosotras. Ah, bueno, les quería mostrar nuestros menes. Esto también ha sido como clave porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de un tema súper denso, que es la inflación. O sea, y simplemente cogimos un tema, pues, de esta imagen que es cuando le dicen a George Bush que están, pues, que están tomando las torres gemelas. Pero, bueno, más allá del contexto de esta foto que es como densa, es diciendo, bueno, el tipo del DANE está diciendo que la inflación está subiendo por la comida. Y ese es un tema que, si uno lo ve en una tabla, cuando el tipo del DANE, cuando estaba, presenta que los alimentos son los que más contribuyen al incremento de los precios, o el índice de precios del consumidor, la gente dice como, ¿what? Pero nosotras decimos, bueno, vamos a hacer un melo para hablar de eso. Y eso también ha sido muy chévere y la gente lo ha tomado muy bien porque también como que rompemos esas barreras de, oh, no, este sistema de economía tenemos que ser muy serios. Pues no, eso lo hemos sido. Y incluso en el lenguaje también a veces nos critican y dicen, ah, pero no me hable como si yo fuera como estúpido. Otros dicen, como no, me encanta como hablan y hay peleas como de la gente. Como no, pues entonces no las siga. Entonces, bueno, hay como una discusión alrededor de eso que me parece chévere. Entonces, bueno, ahora estamos incursionando en el mundo de videos, también tratando de llevar como esos colores y ese, digamos, como esa imagen llamativa, la letra, ¿no? En algún momento queremos hacer como un rediseño, pero bueno. Y esto pues nos ha traído cosas muy interesantes. Nosotros pues tenemos un podcast que estamos haciendo en conjunto con una firma y además un productora de Fiona Records. Y ese podcast es para explicar en lenguaje sencillo cuáles son como todos los retos que hay para derrotar la desigualdad y el tema de la pobreza. Eso es un tema que puede ser como muy harto, como académico, aburrido, pero estamos con unos economistas que les decimos, bueno, nosotros queremos aquí hablar en lenguaje sencillo sobre este tema. A veces es duro, no les niego. Y eso pues como que nos ha llevado a buscar nuevos espacios para seguirle contando a la gente de Economía para la People, porque sabemos y entendemos que esto es algo que a todos nos debería importar. O sea, no importa si uno es abogado, diseñador, contador, administrador, no importa. Todos debemos saber qué es lo que está sucediendo con la economía, en parte porque eso nos da herramientas para tomar decisiones, como comprar una casa, comprar un celular, como a mí que me robó el lunes. Entonces estoy como no puedo pedir créditos porque las tasas de interés están altas, porque el Banco de la República. Entonces, como que uno solamente teniendo esa información en la cabeza, que pues pueden acceder acá a nuestras cuentas, pues digamos que uno tiene mayores herramientas para tomar decisiones. Y ese ha sido como un poco el camino, digamos que después de, pues como es lo que nosotras hemos hecho, que además ha sido ad honorem, o sea, nosotras en este momento, cada una tiene un trabajo en un medio de comunicación, o sea, todavía digamos que tenemos dos trabajos. Entonces, una trabaja en la revista Cambio, la otra trabaja en Bloomberg Línea, yo trabajo en la silla vacía, o sea, como que nosotras igual trabajamos en otras cosas y tratamos de sacar este proyecto adelante. Se nos han acercado marcas, entidades financieras que dicen, no, es que tengo un producto financiero que es una vaina de un fondo de inversión de capital privado y no sé cómo explica la gente. Entonces, entonces, sí, ya, vamos a explicar. Entonces, estamos en un proceso y nos hemos vuelto como las traductoras, un poco, y nos buscan, ustedes, por favor, traduzcan esto que yo estoy tratando de decir. Y estamos, pues, en reuniones, o sea, nos están buscando bastante y estamos como a punto de explotar nuestras. Pero sí, estamos como, bueno, tratando de, 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 como sacar adelante este proyecto que para nosotras hoy es un proyecto de vida de las tres. Y, pues, qué bueno, qué lástima que no, no pueden estar las otras dos acá. Pero, pero, bueno, este es un poco como el resumen de, de lo que hemos hecho hasta el momento en Economía para la People. En ese momento, pues, tenemos dos, dos alianzas, las que les decía con esta firma, que es una firma que estudia temas de pobreza e inclusión. Y tenemos una, una alianza con Scandia, que es un fondo de pensiones, y ellos accedieron a publicar en su cuenta de Instagram explicaciones de noticias en nuestro lenguaje. Entonces, nosotros les decimos eso, Repaila, y eso sale en la cuenta de Scandia de Instagram. Y ellos accedieron a eso porque ellos reconocen que para la gente es muy importante saber qué es lo que está pasando en el mundo de una forma muy sencilla y como muy aterrizada y de análisis. Y, bueno, eso es un poco economía para la People. No sé si tienen preguntas, tienen, no sé, un like. ¿Has intentado como monetizar la People o no es algo que...? Sí, o sea, de hecho, nosotras ya somos una empresa, como constituida legalmente, o sea, Cámara de Comercio, todo. En parte porque dependemos la formalización de los, de los, pues sí, pues hablamos de formalidad y no nos formalizamos. Bueno, pues, nosotras ya somos una empresa, nuestro plan es que las tres podamos vivir de esto. Lo que pasa es que estamos en un proceso como de transición, como de, bueno, vamos a montar bien un modelo de negocio. Y para nosotras, pues, digamos que creo que para muchos emprendedores es duro decir como, bueno, ya me dedico solo a esto y votarse al abismo. Creo que estamos en ese, de hecho, en esta semana estaba hablando con ellas de eso. O, bueno, o renunciamos o qué hacemos, o renuncia una luego la otra, qué hacemos, porque si queremos que este proyecto salga adelante, tenemos que, pues necesitamos más tiempo, ¿no? Pero, bueno, el modelo de negocio, digamos, en este momento, ¿cuál es? Nosotras, digamos, la idea es que nosotras somos como una especie de, porque es que no somos un medio de comunicación y eso es raro, porque no sabemos qué somos todavía, pero somos como una especie entre medio de comunicación, pero también como de educación y pedagogía. Entonces, nosotras aterrizamos los temas de noticias a un lenguaje sencillo, pero también pedagógico, es decir, si la gente te está hablando de inflación, no solo explícame la noticia, le decimos, venga, ¿qué es la inflación? ¿De dónde sale el término de la inflación? ¿Quién mide esa vaina? Nosotras hacemos eso. Entonces, en ese sentido, las marcas han encontrado en nosotros un espacio de traducción, de asesoría de comunicaciones, muchos de ellos les interesa que les ayudemos a explicar cosas, entonces, como que el lenguaje para ellos es como muy difícil. La gente está súper metida en eso, como en sus cuentos de economía o finanzas, y se les olvida que hay que hablar para un público más amplio, ¿no? Entonces, eso es como, por un lado, las marcas. Por otro lado, estamos planeando, pues, buscar algunas estrategias de fidelización, abrir un Patreon, que la gente, pues, de pronto, no sé, hacer eventos con marcas patrocinadas. Esas son como las posibilidades que tenemos ahora. No somos influencers, porque, pues, no, o sea, no nos queremos como hacer llamar como influencer, pero sí, bueno, somos creadoras de contenido, y el contenido todo es muy curado. O sea, nosotras para sacar un post, cualquiera de estos, nosotros hacemos el trabajo periodístico de una nota que nosotras escribimos. O sea, decimos, bueno, nosotros nos metemos a la reforma tributaria, leemos la reforma tributaria, revisamos, le preguntamos al Ministerio de Hacienda, oye, esto está correcto, o sea, esto es un trabajo de curaduría, que no es como, ay, yo sé, no, hay como un trabajo detrás. Entonces, eso es muy valioso, y las marcas están viendo eso, entonces hay también posibilidades de que, no, quiero que expliquen cómo funciona un fondo de inversión, o una cosa así, y entonces, de hecho, creo que este, este video, que es un fondo de inversión, es un video patrocinado en colaboración con Scandia. Y nosotras, en el video, es como, estamos explicando que es un fondo de inversión, no es ni siquiera estamos diciendo compra Scandia, solamente pusimos como colaboración para Scandia. Y entonces, nosotras estamos encontrando eso, que es una cosa que parece ser como extraña para las marcas todavía, porque ellos quieren que uno salga y diga, hola, compra, no sé qué, y nosotras decimos, no, nosotras explicamos. Entonces, ese es como el nicho, y por ahora, pues, nos han parado bolas en marcas como Scandia, y pues, tienen como otras en el camino. ¿Cuál han sido, como los principales retos sobre...? Hola. ¿Cuál han sido los principales retos a la hora de trabajar con las marcas? ¿Cómo, o sea, cómo se paran ustedes frente a, nosotros hacemos esto, no hacemos esto? Es duro, o sea, a ver, no, muy duro, pero sí es, digamos, un proceso de ser muy claros con lo que nosotras somos. Y les decimos, mira, nosotras nacimos con un proyecto, ya no sé, pues, ya vengo hablando de eso, un proyecto de pedagogía, de explicar, y también, pues, muy periodístico, de explicar temas complejos en lenguaje en sí. Eso es lo que nosotras hacemos. Nosotras no le decimos a la gente que compre una cosa o la otra, ¿sí? Y eso, de entrada en las primeras reuniones, como cuando se nos acercan y nos dice, venga, que nos gustaría hacer algo, echemos cabeza, donde nos queremos dormir, ahí es cuando nosotras le decimos, mira, nosotras hacemos esto, y nosotras nos salimos a decir, como, métete plata en tal cosa. Porque además la gente nos cree y la gente respeta que nosotras tratamos de mostrar todos los puntos de vista posibles sobre un tema, y entonces, como que salir a meter ahí como, no sé, la base de bolsada o lo que sea, pues, no es como un error. Pero, pero, realmente las marcas que se nos han acercado, se nos acercan porque valoran lo que hemos hecho. Entonces, conocen nuestro lenguaje, que para algunos puede ser, como, no sé, un banco que sea muy padrícula, y dirán, no, yo no voy a meterme con estas viejas que hablan así que chimpita y le baila, ¿sí? Porque tenemos este nuevo formato que se llama lo chimpita y lo baila, ¿eh? Entonces, claro, es decir, no, esta, esta gente, pero, pues, en parte los equipos de comunicaciones de Mercado que se nos han acercado, es porque han anunciado lo que hemos hecho y les ha gustado, y han visto también el engaging que tenemos con la gente, y eso, pues, ha hecho que, pues, que nos crean, nos crean en el cuento, y en esa, en esa cita. Hola, ¿y un producto financiero no, no se animan también a, bueno, dices una gaseosa, no, porque además, pues, no va con, con el contenido que venden, pero, ¿un producto financiero el que le crean, el que, el que hayan estudiado, no, no lo, no lo pondrían en sus redes, no lo venderían? O sea, vender, vender, no, o sea, como, hola, métete a tal. Difundir, sí, difundirlo. O sea, de difundir, sí, o sea, digamos, nosotras, ¿qué es lo que, lo que, lo que les decimos? Como, nosotros les decimos a la gente, mira, no sé, una tarjeta de crédito. Eh, una tarjeta de crédito, pues, las tasas de interés, por ejemplo, cambian y varían dependiendo de cada entidad financiera. Y hay gente que le sirve X tarjeta de crédito porque, no sé, le gusta acumular millas, pero hay otra que no tiene las millas, pero tiene una tasa de interés más bajita. Entonces, nosotros estamos en la posición de, bueno, existen las tarjetas de crédito, existen las tasas de interés. Entonces, explicamos qué es y existe esta empresa que hace esto. Si a usted le interesa estas y estas características, pues, busque la información, acérquese y asesores. Ese es como un poco el tono de si hacemos este tipo de cosas con entidades financieras, de productos financieros. No, no cerramos, obviamente. O sea, como no, es que no, no vamos a, pero sí, digamos, como que el mensaje es que tratamos de ser muy responsables con los contenidos y con lo que le recomendamos a la gente. Eso es un poco como el espíritu de economía para la PIB. Otra pregunta. No sé si ya lo, ya lo profundizaste y me lo perdí, pero ¿qué hacen con la firma de inclusión? Ah, con inclusión hacemos, a ellos les escribimos unos hilos para la cuenta de ellos de Twitter, porque ellos quieren como empezar a estar más en Twitter, como a moverse más. Les escribimos unos artículos en un blog que ellos tienen en la página web y además hacemos en conjunto el podcast de economía para la, de ideas para la inclusión, entre economía para la inclusión e inclusión. Ya vamos a terminar como la temporada, son 10 episodios que vamos a grabar, de hecho, este martes, el décimo. Y ya, eso es como lo que hacemos con ellos, es como asesoría de comunicaciones, pero también en alianza, como en conjunto para hacer cosas con ellos. ¿Tienen haters y cómo manejan a ese bello público? Excelente pregunta. Sí, tenemos haters por el lenguaje que ya les había contado, que hay gente que nos dice como, ah, ustedes son, nos hablan como si fueran estúpidos, no sé qué, entonces se ponen como bravos. Entonces, pero ha sido curioso porque frente a otras marcas o, no sé, gente que sale por ahí en redes sociales, nos hemos dado cuenta que nos quieren más que, o sea, que nos odian. O sea, hay más gente que nos quiere que nos odian. Y de hecho, lo que les estaba contando, una gente por ahí en uno de nuestros posts empezó a criticarnos y otra persona y varias salieron a responder como, no, ellas, o sea, como a defendernos. También piensan que somos, un día piensan que somos petristas y otro día piensan que somos uribistas. Porque nosotras, esto es como también parte como de lo que hacemos y es que nosotras, pues por ejemplo, Petro sale a hablar de pensiones y entonces todo el mundo entra en shock y es como, no, y entonces voy a sacar mi plata, me voy a ir del país, no sé qué, que es parte como un poco de lo que sucede a veces del pánico económico, que además es un delito. Pero bueno, y nosotras lo que tratamos de decir, espere, salió esta noticia, Petro salió a decir esto, vamos a averiguar qué es lo que el man está diciendo y vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla y como lo más equilibrada posible. Entonces, Petro quiere echarle mano a nuestras pensiones, ese fue un post en el que tratamos de explicar si eso era verdad o no y un poco la conclusión era, espere, para que el tipo haga algo con la pensión tiene que pasar por el Congreso, un proyecto de ley. Todavía no va a pasar nada, es decir, el tipo puede decir muchas cosas, pero esperemos que pase por el Congreso. Y entonces hay gente que dice, ay, ustedes están dependiendo a Petro y no sé qué, y entonces esta cuenta perdió credibilidad porque ya no sé qué. Pero bueno, al otro día hablamos de algo en contra de lo que dice Petro y entonces ahí sí ya nos dicen, ay, ya no, entonces ahora ya no quieren a Petro y dicen, bueno, ya. Pero así como una persona, como el troll así que nos escriba todos los días, no, realmente sí hay como mucho apoyo de la gente. Y es curioso porque en Instagram la mayoría de la gente, pues como la mayoría de nuestros seguidores son mujeres. Y eso nos ha parecido curioso y creo que tiene que ver con que estos temas duros han estado como alejados, estereotípicamente hablando, históricamente hablando, de las mujeres, ¿no? Como que está la idea de que la mujer no habla de matemáticas en temas duros. Y yo creo que esto ha ido como rompiendo un poquito como esa barrera. Ahí es una capa que solo me acorde. Ya. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí. Bueno, pues hay como dos preguntas. Por un lado, ¿qué otros formatos han pensado explorar? Como, digamos, si siguen ahí, ¿cómo está la cosa en Instagram? Y digamos, un poquito si saben como que le interesamos a la gente. Sí, sí, como finanzas personales o una cosa más enfocada a lo que pasa en, digamos, como más macro o algo así. Y ya, como lidian con las estadísticas. O sea, como lo que es lo que nos dice. Ok. Bueno, nosotras tenemos como dos tipos de públicos. En Twitter son los más ñoños. Entonces, en Twitter la gente es como, ah, el punto número está, no está preciso, no sé qué. Bueno, sí. Eh, pero, eh, digamos que el público de Twitter es más noticioso. Entonces, les encanta cuando hacemos hilos explicando noticias de temas y como viendo la profundidad. Cuando hacemos temas más, eh, como de finanzas personales en Twitter, nos ignoran. Eh, pues no nos va re mal, pero pues no nos va como, sí. En Instagram es raro, eh, yo creo que hay como las dos. En Instagram, eh, digamos que sí, sí les emocionan mucho cuando hay temas muy coyunturales. Pues, por ejemplo, este. ¿Por qué la luz está tan cara que inquieta Petro? Eh, eso hubo 968 likes, eh, y eso, o sea, como en tres horas ya teníamos 300. O sea, como que la gente y todo el mundo estaba compartiendo. ¿Por qué? Porque nosotras, un poco el secreto también del proyecto es que nosotras llegamos muy rápido a responder una pregunta que la gente se está haciendo y que no encuentra en medios de comunicación. Eh, de, como de una manera rápida y sencilla. Entonces, cuando logramos como atinarle a eso, en ese momento nos va muy bien. Pero también los temas de finanzas personales a la gente le interesa mucho. Nosotros tenemos un formato que se llama Pal bolsillo de la People y en Pal bolsillo de la People le explicamos cosas. Generalmente los viernes, porque los viernes como que la gente dice, bueno, ya toda la semana hablando de noticias, pues no. Entonces los viernes ponemos o memes, o hacemos estos, estos posts como de finanzas personales, o a veces hacemos, tenemos también un diccionario para la People, donde explicamos como estos lenguajes, estos conceptos muy densos, pues en nuestro lenguaje. Entonces sí, y con las estadísticas, pues nosotras estamos todavía como tratando de organizarnos con la producción. Porque nosotras sabemos que, pues, hay unas cosas que funcionan más en un lado que en otro, y que uno debería crear más o menos un contenido para cada red social. Eh, tratamos de hacerlo, pero es muy difícil todavía porque somos tres, con además un trabajo adicional. Entonces, estamos como tratando de, bueno, a esto le va mejor en Instagram, solo pongamoslo en Instagram, o en Twitter no pongamos eso, o pongamos eso, o pongamos eso. Estamos como en el día a día tratando de jugar con las, con lo que, pues, con las cifras. Muy bien. Pues, ¿no sería como un buen consejo para la fiscopista? Ecológicamente, claro. Muy bien. Eh, bueno, eh, sí. Bueno, tres. Bueno, el 2020, o sea, no es para asustar, pero yo creo que lo mejor que les puedo decir es que seamos muy cuidadosos con la plata y los gastos. Eh, este año y el otro año, eh, porque, eh, todo el mundo va a entrar en una recesión, eh, no va a ser como una recesión, como que ya todo el mundo pierde el trabajo, ¿no? Eh, pero Estados Unidos va a entrar en recesión, y si Estados Unidos va a entrar en recesión, pues, países que dependen en buena medida del comercio con Estados Unidos, o sea, que Colombia le vende buena parte, pues, cosas a Estados Unidos, eh, pues, nos va a entrar menos plata al país en general. Entonces, eh, puede que, eh, pues, el peso se siga devalando, o sea, que el dólar pueda subir un poquito más. Eh, las tasas de interés, pues, como ustedes se han dado cuenta, la inflación está por los cielos. Entonces, eh, en este momento, la inflación a agosto estaba en 11%, es decir, los precios de las cosas han subido 11% en el último año. O sea, si a ustedes les subieron, eh, 10% el salario este año, están ganando lo mismo que el año pasado, técnicamente. En ese sentido, eh, como gastar mucho es mala idea en este momento, hay que ser muy cuidadoso, no comprar como más de lo necesario, como, como el urgente, y los créditos a metros, por lo menos en 2023. ¿Por qué? Porque como el Banco de la República, eh, se encarga de frenar el consumo, eh, ¿cómo? Pues, subiendo las tasas de interés, o sea, haciéndole a uno más difícil comprar porque le sale caro. Eh, el Banco de Interés, el Banco de la República tiene la tasa de intervención que es como lo que, es como el, 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 como la guía que tienen los bancos para saber cuánto le pueden subir a la gente, eh, las, las, las tasas de interés en los créditos. Entonces, si un banco dice, no, el Banco de la República está subiendo y ya me toca subir también, pues, porque a mí me sale también caro. Eh, entonces, las tasas de interés van a empezar a subir, si es que ya no están empezando a subir, entonces, comprar muchas cosas con tarjeta de crédito es mala idea. Eh, lo que recomendamos nosotras de la PIPOL es, bueno, si usted puede, pues, pague a una cuota o a la media cantidad de cuotas posibles, pues, para que no termine pagando 20% al año. O sea, si ustedes, a ver, un ejemplo. Compran un televisor. El televisor vale un millón de pesos. Y dicen, no, pero no tengo el millón, entonces lo voy a comprar en tarjeta de crédito. Bueno, lo voy a poner a plazo de 12 meses. Entonces, bueno, pues, me sale, no sé, como en 80 mil pesos la cuota, pues, breve, ¿no? Pero la tasa efectiva anual, o sea, la cantidad de tasa de interés al año que hay en algunas tarjetas de crédito está entre el 25 y el 30%. Entonces, el televisor no le costó un millón, sino un millón 300 al final. Entonces, si ustedes pueden, como, digamos, como, pues, pagar esos 300 mil extra porque no tienen la plata ahí mismo, pues, bien. Pero si eso les descuadra, pues, piénsenlo dos veces. Ya en 2024 la cosa va a mejorar. Pero 2023 sí es como un año de estar tranquilos y no gastar tanto. Pues, es como una observación. O sea, como, no sé. Yo estaba haciendo lo del, hablando con la DIAM, porque literal estaba entendiendo lo de la declaración de renta, que sí, que no. Literal dura como dos días hablando con asesores por teléfono. Sí. Entonces, no han pensado como, aparte del contenido que crean en redes, pues, igual también en visión de que crezca, pues, el proyecto. Crear como cursos, tanto para colegios, para universidades, como profesionales. Porque literal, o sea, yo creo que esto lo deberíamos aprender desde el colegio, o sea, lo básico. Pero cosas como, mira, cuando ya seas profesional y te vaya bien y ganes más de tanto, tienes que declarar pilas. Por ejemplo, tienes que hacer tal cosa, no sé qué. Acuérdate, por ejemplo, también cosas de contratos. Tienes que hacer tal contrato. Ten en cuenta que para X contratos te tienes que sacar o tienes que visualizar, sacar unas pólizas que te pueden costar tanto. Son cosas básicas que literal uno aprende. Esa estrellón es como, ah, no, o sea, te sale un proyecto, te toca sacar pólizas. No, no, tranquilo, yo lo cubro. Obviamente al cliente no le puede decir, pero pues es un descuento que tú tienes. Y también los temas de pagar si tienes como empresa. O sea, muchas cosas que literal, yo creo que nosotros deberíamos crecer. Así como se enseñan, no sé, religión. No tengo nada en contra de la religión. Pero que igual, como nos enseñan materias que ya van tomando como su camino cuando crecemos, como economía desde chiquiticos. Porque es que es algo básico. O sea, vives en un mundo en el que está el dinero y pues no entiendes cómo está el dinero y eso te afecta. A todos nos afecta. Entonces no han pensado como esa parte de crear como un portafolio, no sé, de cursos para diferentes niveles de personas y así mismo también monetizar. Sí, lo hemos pensado. O sea, nos han acercado instituciones educativas. Hemos estado como pensando en cómo montar un primer curso en alianza con una institución y queremos ver cómo hacerlo nosotras por nuestra cuenta. Lo que pasa es que eso necesita, pues, o sea, necesitamos tener la tecnología, los equipos, o sea, como que todo eso. Entonces sí es parte de nuestros planes y creemos que esa es una parte importante porque en parte, pues, el éxito del proyecto ha sido ese que la gente es como, ay, ¿qué hago? Un señor nos escribió, ay, es que estoy comprando maquinaria para mi empresa, ¿será que compro? No sé cómo. O sea, la gente ya nos escribe como, no, ¿qué hago? Y eso para nosotras es como una responsabilidad muy grande. Como, pues, pucha, tenemos que salir, como dar abasto, ¿no? Como responder la gente. Entonces sí es parte como del proyecto. No sé si como para el corto plazo, a menos de que tengamos un aliado o un patrocinador como inmediato o algo así. Pero nosotras solas como empresa, pues, es duro todavía. Pero sí es parte como de lo que queremos hacer. Gracias por la sugerencia. Aquí hay una pregunta a la doctora que están haciendo en el chat. Se va a leer. Ah, ok, ok. ¿Saben ustedes que va la demanda contra el ministro de las Quintas? ¿Qué va la demanda contra el ministro de las Quintas? ¿Y si sería posible por parte de este gobierno inclinar la balanza de la Quintas? No entendí. Sí. Bueno, lo de qué está pasando con la demanda o denuncia, porque no sé, era demanda contra Carrasquilla. No sé qué está, o sea, eso no sé en qué va. Y por ahora, digamos, eso no está afectando su participación en el Banco de la República. ¿Que eso va a inclinar la balanza? No, porque además, digamos, como el papel o como el voto que tiene la presidencia de Gustavo Petro o el gobierno de Gustavo Petro en el Banco de la República, es solo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y es solo un voto y son siete miembros. Entonces, en ese sentido, como que es muy difícil que vayan a inclinar la balanza hacia una política monetaria como la que está por ahí diciendo en Twitter Petro. Eso como respuesta. Y eso para traducción para la gente que está escuchando y que no sabe de qué estamos hablando, es que el Banco de la República, como les contaba, ellos se reúnen pues cada mes, pero algunos meses toman decisiones de subida o bajar o dejar quietas las tasas de interés. Esas tasas de interés son la tasa de referencia para los bancos, como les decía, para cobrarle a uno la tasa de interés del crédito. Ellos tienen la posibilidad de subir cuanto quieran la tasa, digamos los bancos, pero pues si el Banco de la República la sube, pues no nos puede dejar tan baratas las tasas de interés. Entonces, ¿para qué sirve subir las tasas de interés? Pues que la gente diga como una sensación de no consuma tanto. ¿Y por qué no consuma tanto? Porque si todo el mundo consume y no tenemos suficiente cosas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos acá tres cafés y estamos todos nosotros y todos queremos café. Ese café es más caro porque es más poquito. Entonces ya el café, como es escaso, el café ya no te vale dos mil pesos, sino te vale cinco mil. Pues porque el que lo está vendiendo, pues primero sabe que tiene poquito y sabe que tiene mucha demanda, entonces el que lo compra, pues es el que lo puede pagar. Y eso es lo que está pasando con la inflación. Por eso están subiendo los precios de todos, porque venimos de una situación de escasez. Entonces el Banco de la República tiene la tarea de decirle a la gente y a los bancos, como esperen, bajémosle al consumo. Y hay una discusión alrededor de que Petro está diciendo que el banco no debería subir tanto las tasas porque eso frenaría además la economía y el empleo. Entonces hay como una discusión, si quieren verla a profundidad, por ahí tenemos post en Economía para la People, pero bueno, es para responderle a la persona que nos preguntó por el chat. Ya listo. Pues bueno, gracias por venir. Gracias.